En tu corazón, viviente a Cristo en el alma, viviente al pato en la resurrección. Viviente a Cristo en el alma, viviente al pato en la resurrección. La Padre, que es el Señor, va a cantar estos coros. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, La Padre! ¡La Padre! ¡La Padre! ¡Aleluya! 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 Con Dios te puede hacer las obras, como las que haces tú. Con Dios te puede hacer las obras, como las que haces tú. Con Dios te haces un hombre feliz, con Dios te haces un hombre feliz. La vida no trama, nos acabamos, solo Dios te haces un hombre feliz. Solo Dios te haces un hombre feliz. La vida no trama, nos acabamos, solo Dios te haces un hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz Si la vida pasa, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz Este es el disco que no predijo Y no me lanzo de predilitar Salva los espejos, refleja los temores Calma la lluvia y la tempestad Este es el disco que no predijo Y no me lanzo de predilitar Salva los espejos, refleja los temores Calma la lluvia y la tempestad Y yo la alabaré Y yo la alabaré Te sientes con Dios Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Yo la alabaré ¡Gracias! 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 No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Cristo, solamente Él, solamente Él, la salvación, el retener. No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Él, la salvación, el retener. No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Él, la salvación, el retener. Así le decimos al Señor. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Él, la salvación, el retener. No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Él, la salvación, el retener. No hay otro nombre, no va a los hombres, solamente Él, la salvación, el retener. Amén. Amén. Oye, no, no, no. Vamos a cantar esa acción, esa alabanza que dice amén. Él me levantará. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cuantos quieren que el Señor nos levante, el día en que Él venga, en esa nube preciosa, levantar a su pueblo. Amén. Uy, ni uno Tranquilado hermanos Ustedes tienen que estar gozosos Gritando, yo quiero irme con Cristo Yo quiero que todos Le digamos al Señor Que me levantara